Yo quiero que me despida con un toque de tambores Que suene el compás y el guaguacó El pincón también con el tumbador Pero que venga el bongón con su sabor Y suene el bebé, mucho, mucho guaguacó Cuando vaya lo mejor, como un lopajo me iré Dame mucho guaguacó y también aguanile Aguanile, 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 aguanile Aguanile, 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 may, may Ey, yo soy hijo de Chantó y tu hija de maya Dame tu agua bendita para yo lo salvaba tu hera Aguanile, 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 may, may Como es, pa' que lo baile mi gente Y lo goce como ella Tú eres, aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may, may Y qué rico, compay Y qué rico, compay Y un bonito, compay Dice Mauricio que no Mauricio Aguanile, 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 may, may Aguanile, aguanile, may, may Javier Buenadito Caminame, caminame La máxima setenta y nueve Contraíno todo ¡Vale, mambo! ¡Ven a la tope! ¡Muévete, muévete! ¡Ven a la tope! Y ahora cansa el toro Dice Aguanile Eh Aguanile, 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 compay Aguanile, may, may Repítelo otra vez Aguanile Que dicen ser toros, sabroso, que yo traigo balón Dice Aguanile, may, may Y me voy Aguanile, may, may Aguanile, may, may Aguanile, may, may Aguanile, may, may, may Aguanile, 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 may, may